...otros bolivianos que querían ver cómo se caía este gobierno y qué beneficios sacarían de esta caída. El señor Mesa miró de palco todos los esfuerzos que miles de nosotros hicimos para pacificar Bolivia. Así como mira de palco los esfuerzos que hacemos en salud, o mira de palco la batalla que estamos dando por el bono salud y por la economía de todas las familias que hoy necesitan tanto. Pero no importa, el pueblo boliviano tiene claras las ideas, quiere paz social y es un pueblo dispuesto a frenar al más para frenar la violencia y conseguir la paz social.